Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Y en tu interior habita Tú me cambiaste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Hoy es que he vuelto a creer Hoy es que he vuelto a creer En la vida Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Gracias.